Queridos amigos de Pueblos, Costumbres y Tradiciones, continuamos con esta agradable conversación que tenemos con Miguel Ángel Bolívar. Cada vez vamos acercándonos más a los temas históricos y eso, por supuesto, aun cuando la gran historia, Miguel, se escribe a base de microhistoria. Y la microhistoria es precisamente eso que tú estás contando, esas cosas que tú estás contando. Miguel, la parte de tus estudios universitarios, ¿dónde los hiciste? ¿Cómo te fuiste aquí? Porque te voy a decir que cuando a mí me tocó salir a estudiar, ay papá, eso era fuerte, porque el primer y principal el Liceo Antonio Pintosalina, que quedaba en su sitio fundacional ahí en la calle Bolívar, estaba, era hasta tercer año nada más. Así es. Ajá. Entonces, bueno, ¿dónde hiciste tú los estudios universitarios? Una vez que me gradué de bachiller, me he trasladado a Valencia. Tuve en Valencia, primeramente en Caracas, fui, quise ingresar allí a la Universidad de Santa María, e ingresé, hice el prepodéutico, allí llegué trabajando. Pero una vez que terminó el curso de prepodéutico de la Universidad de Santa María, pierdo el empleo, pierdo el empleo y, a la final, sin recursos económicos, tuve que marchar, tuve que desistir y tuve que marcharme. Me marchó hacia Valencia, porque mi gran sueño, tres sueños, pero uno de esos grandes sueños era ser abogado. Me he trasladado a Valencia para tratar de estudiar en la Carabobo, oye, pasé dos años allí tratando de ingresar, buscando un cupo, y nunca lo logré. Antes, ahora, yo digo, antes de continuar allí, cómo han cambiado los tiempos, ahora las universidades están en los municipios. Se ha municipalizado la educación superior, y eso es fundamental para el desarrollo de un pueblo. Claro. Antes, uno salía, había que pasar trabajo, había que, bueno, cantidad de cosas que pasa un estudiante, lo pasa aquí, estando aquí en el sitio, que será cuando nosotros teníamos que salir. Allá no había esa comunicación que ahora hay celulares y todo eso. El pago móvil, no, allá que si usted quedaba sin dinero 15 días, bueno, tenía que esperar que lo depositaran. Si no, ahí no había forma de que le llegara la orden. Bueno, te voy a decir, Miguel, que en mi tiempo era, había que esperar el giro que le mandaban a uno. Y para los que no saben lo que es un giro, era un dinero que le mandaban a uno por la vía del correo. Uno recibía un telegrama, iba a una oficina, y con ese telegrama reclamaba, qué sé yo, 30, 50 bolívares que le mandaban. Que era dinero en mi tiempo, por lo menos. Y luego, una vez que no consiguió el cupo ya dos años de espera, él la acabó en Valencia, retorna a Paraguán. Fase un año aquí y me inaugura la Universidad de Santa María en Puerto de la Comuna, en Barcelona, específicamente Lechería. Específicamente Lechería. El segundo año de la universidad, logró ingresar allá en... La cambiaron para la intercomunal. Y allí, bueno, hice los cinco años allí y me gradué en la Universidad de Santa María de abogado de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2000. Tuve muchas oportunidades de... mucho ofrecimiento de trabajo para quedarme allá. Pero yo decidí, yo dije, no, yo voy a ir a luchar con mi pueblo. Quiero irme a Paraguán. Quiero ayudar al desarrollo de mi pueblo. Y me vine a Paraguán. Mucha gente me lo criticó. La universidad tiene la oportunidad de hacer dinero. Con la gente que estaba rodeada en ese momento, tenían altos cargos allí y tenían buenos bufetes de abogados. Pues yo dije, no, yo amo a mi pueblo. Yo me voy a ayudar al desarrollo de mi pueblo. Vine y aquí, en el 2000, mismo 2000, graduándome, abrir una oficina en la calle Sucreí, al lado donde funciona el registro público. Una pequeña oficina allí, escritorio jurídico, Bolivar y asociado. Hoy, eso fue, la modifiqué, me mudé, después me mudé dos o tres veces y a la final construí mi propia oficina, gracias a Dios, gracias a Cristo y al Espíritu Santo. Y la tengo aquí, en la Avenida Libertador, frente del Banco de Venezuela, aquí, frente del Centro Comercial Paraíso Plaza. Una vez que comienzo a trabajar aquí, para igual, ya estaba pequeño. Todavía no había venido ese auge de petroleros. Todavía era un pueblo, todavía pacífico. Y ahí vino un gran desarrollo. Y de eso también allí, yo dije, no, no basta con ser abogado. A mí me gusta la parte de la docencia. Me preparé en la UDO y hice la formación docente. Ingresé entonces a dar clases en nuestra querida universidad, el IUPAC. Desde allí, desde el año 2007. Desde allí comencé a dar clases. Bueno, y soy profesor hasta la fecha actual. Una de las grandes cosas que llenan a uno es transmitir el conocimiento. Porque uno no basta con tener conocimiento que uno puede ser egoísta. Hay que transmitírselo a las nuevas generaciones. Claro. Para que entonces cuando ellos vengan en sus tiempos y uno pase al relevo, bueno, están ellos allí. Ya he hecho, también hice un porado en la Universidad Gran Mariscal de Yacucho, en la ciudad del Tigre, sobre gerencia integral tributaria. Preparándose. Preparándose y ampliándose. Nunca me he quedado conforme. Siempre he querido avanzar más. He querido avanzar. Y si uno quiere el desarrollo de un pueblo, tiene que prepararse. Y buscar a preparar el entorno. Pero si uno quiere unos cambios, bueno, el primer cambio es uno. Si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar el país, queremos cambiar una comunidad, queremos cambiar a Paraguán, queremos cambiar a nuestra gente, tenemos que comenzar cambiando nosotros mismos. Lo que. Y el entorno. Y allí uno va creciendo. Dice el Enel Yuga, me tocó para un ascenso. Hice un trabajo de grado. Y ese trabajo de grado explicaba cómo formar ciudadanos. Porque la universidad prepara profesionales para que vayan a trabajar a las empresas privadas o a empresas públicas, pero no preparan ciudadanos. Y ese ha sido uno de los grandes errores que yo siempre he criticado, porque se ha ido mejorando. Pero nosotros debemos ir dando un ejemplo. Yo siempre he criticado que alrededor de las universidades hay pobreza, hay barrios, hay gente que no tiene los servicios públicos. Yo digo, ¿dónde están las universidades? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está el papel? Graduar, amado, por una persona para que sea un profesional. Y el entorno, no. Yo hice un trabajo de grado allí para convertir a Paraguay en una ciudad educadora. Donde formemos allí, dentro de la universidad, a todos esos bachilleros que están allí y futuros profesionales que salgan ellos a las calles a decir cómo ser un buen ciudadano y a dar al ginto de un buen ciudadano. Porque a veces estamos allí, pero cuando salimos, vamos en el vehículo, vamos caminando y agarramos un pepito, por llamarlo así, o un dulce y botamos los papeles para la calle. Eso es más ciudadano. Debemos aprender y creer y tener sentido de pertenencia. A veces yo veía que algunos alumnos, no todos, una minoría, rayaban los buquitres, las paredes. No tiene que haber sentido de pertenencia. Entonces debemos formar adentro de las universidades, formar al ciudadano, formar a un profesional porque también formar al ciudadano. Y hice un trabajo de eso, y mejor puntuación creo que quedé dentro de los cinco primeros. Allí de más de 500 personas que esa vez hicimos allí el concurso, allí en el Rioja, en el Tigre, que estaban todas las extensiones que estaban concursando allí. Bueno, gracias a Dios y a Cristo, que siempre lo digo, a Cristo, que fue nuestro guía. Bueno, gané el concurso y estoy allí en Ciencias Sociales. Qué bueno. Entonces, cuando tú trabajas en Ciencias Sociales, ¿verdad? Por allí me da el pie para decir que ya sé por qué te interesas por los temas históricos, ¿verdad? Porque no solamente el hecho de ser abogado, pero en ti influyó mucho, en mi opinión, y lo digo con el debido respeto, por supuesto, tu descendencia familiar, las cosas que te contaba tu papá, tu abuelo, tus tíos, etcétera. Entonces, uno va empezando a irlo a... Se llega un momento en que uno dice, oye, pero tantas cosas que hay, no será necesario, será posible empezar a escribirlas. ¿Cómo comienzas tú el trabajo que te ha llevado, por ejemplo, a la publicación de ese libro? ¿Puedes poner el libro, por favor, de manera, de manera para publicar este libro de los Bolívar y otros personajes de Pariahuan? ¿Cómo llegas tú a eso, Miguel? Hace cuatro años tenía una inquietud. Yo decía, veía mucha gente adulta, gente de moral, de respeto, de ejemplo de aquí de Pariahuan, que una vez que fallecían, eso lo recordaba los primeros días y eso al final quedaba borrado. Entonces, todo ese ejemplo de moral, todo ese ejemplo de cultura, de arraigo de un pueblo y de amor hacia un pueblo, se le avanecía. Yo dije, no, debemos ir más allá. Comencé a preocuparme, dije, ¿qué debemos hacer? nosotros mismos. el sentido de pertenencia no existe o es mínimo, pero somos nosotros los responsables. Digo, bueno, vamos a comenzar a escribir y daros, nombrar a muchas personalidades de nuestro pueblo, que aquí estamos en una parte pequeña, porque el libro no es tan inmenso, pero esos personajes son ejemplos de nuestro pueblo y algunos llevárselos y esas personas cuando desaparezcan físicamente, amigos Sotillo, quedan arriesgados aquí, porque vivirán para siempre en estos pueblos, porque en este libro, en este libro aparece esos grandes ejemplos de moral, mucha gente que dieron la vida por nuestro pueblo. Entonces yo dije, no, vamos a buscar que interrumpir esa muerte física a través del libro. Bueno, yo pienso que se ha logrado y había un vacío, mucha gente a usted le preguntaba Pariaguan, nadie salió de dónde venía Pariaguan, como egresía Pariaguan, por eso nos fueron las primeras autoridades, la primera autoridad civil es Pariaguan, de Pariaguan, fue en el año 1744. El mismo tiempo de la fundación, pues. La fundación fue en el año 1741, nace como congregación de indios, nace Pariaguan. Ajá. Y después viene refundado y lo fundan como pueblo como pueblo de indios, le sube la categoría a pueblo y entonces allí le dan al Pariagua, era Pariagua, los españoles para buscando que hubieran mejor consonante, le pusieron una N, entonces pasa a llamarse Pariaguan. El indio Pariagua fue la primera autoridad civil, le dan el grado de capitán, pues se lo dan los españoles para que conduzca el nacimiento y la elección de este pueblo. Entonces, eso había que transmitírselo, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos y mucha gente menos vamos a saber el futuro. Ya que estamos hablando de la fundación, Miguel, según la investigación que tú has hecho, ¿cuál es el sitio fundacional de Pariagua? ¿En dónde se reunieron vamos a decir que de la refundación o la segunda fundación? Porque al principio fue como una organización, empezar un proceso y debo decirte que no me extraña eso porque la mayoría de los pueblos que fueron fundados a partir, que es la mayoría de aquí, por no decir la totalidad, de esta zona que fueron guiados por los españoles en eso, que por cierto a algunas personas les molesta eso, pero bueno, esos eran los que estaban aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, casi hacían un primer contacto y tres años después que se organizaban, que había más familias, ¿cuál es en tu criterio el sitio fundacional de Pariagua? ¿Dónde está la Plaza Bolívar? ¿Dónde está la Plaza Bolívar? ¿Por qué? De acuerdo a mi criterio, era la parte más alta, era la parte más alta y era la parte visible, porque en esos tiempos entre los mismos indígenas tenían allí problemas y había guerras y aquí una vez fue quemado todas las casas aquí en Pariagua en las chozas que había y entonces era un sitio estratégico para la vigilancia y la supervisión si se acercaban personas extrañas. Se habla de que allí ha habido otras iglesias y que la primera fue allí donde está justamente la iglesia ahorita católica allí frente a la Plaza Bolívar. Sí, que por lo general alrededor de esa iglesia lo que fue en su tiempo pues era que empezaba a crecer el pueblo y eso, ¿verdad? Así es, de acuerdo a la información que hemos manejado han habido unos criterios de que no era allí pero cuando cuando uno busca los linderos y antes los venían en barra todo eso los puntos las coordenadas que están hacia el lado norte, este, oeste y sur coinciden con que fueron tomadas desde la Plaza Bolívar porque tienen el metaje indicando que se tomó desde allí. ¿Has tenido acceso al documento de Luis de Chávez y Mendoza? He leído, no he tenido el documento como tal. Tuve el documento que le hice un seguimiento a uno de los linderos de aquí de Paribuán de la zona azul donde se fundó las matas duraneras. Las matas duraneras para explicárselo un poco vamos a ampliar un poquito aquí donde yo nací en el fondo de las matas mi inquietud comencé a buscar libros y libros en el registro donde me dirigí también a Barcelona donde hubo también que ir a Cumaná donde hubo que también ir a Caracas donde están los archivos generales de la nación allí logramos conseguir toda la tradición legal de la finca de las matas que eso fue un desprendimiento pero eso la primera finca se llamó las matas duraneras esas matas duraneras en el año 1850 50-51 hubo un juicio allí entre dos particulares y le piden a la nación que se pronuncie le piden en ese momento al gobernador de aquí de la zona de la provincia y ese gobernador le transmite esa información y le solicita a Caracas al gobierno nacional que se pronuncie sobre lo que están pidiendo sobre de aquí en las matas duraneras le responde el gobierno que eso aparece en el libro en el libro de los bolívares y otros personajes de Pariahuan aparece allí donde el gobierno nacional le dice que ese terreno nunca ha sido de la nación nunca ha sido de la nación eso fue de la corona española ni siquiera cuando se fundó la república ya eso era de la corona española ese terreno donde nosotros nacimos allí en las matas que anteriormente o inicialmente comenzó a ser las matas duraneras que bueno mire esto se está poniendo interesante se está poniendo muy interesante vamos a ir a una pequeña pausa en pueblos costumbres y tradiciones y ya regresamos bueno para adentrarnos más en este tema a partir de de lo que tú has abordado que es la vamos a la primera y la segunda fundación de Pariahuan si es que eso se puede decir de esa manera ya regresamos amigos con pueblo costumbres y tradiciones de Pariahuan